Te tragonesca. Pará, pará. En la plata. No, 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 pará, esperá. Acá adentro está todo el panero, o sea, si agarrás un cuchillo salen millones. No, estas son las celdas. Acá adentro hay celdas. Sí, como si fuesen celdas de prisión. Acá al costado, sí, al costado están las mieles. Y acá está la reina. En algún lugar está la reina poniendo huevitos. En invierno como que descansan. Y cuando llegamos a más de 18 grados salen a buscar polen y etc. Esta está con las alitas que obtenemos. Ya está la batería. Vamos a cerrarla. Chao. Adiós, pequeños. Sin clavos, por favor. Ahora, ¿sabes qué van a hacer? ¿Qué? Oh, no. ¿Qué? ¿Qué te estaba haciendo? Sí, yo sé. Muy bien. No, no las arreglillas, pobres. No es a estornillar. Les huele el sonido que aparece. No tiene olfato. Huelen los clavos. ¿Estáis listos? Suficiente, suficiente. ¿Qué opinan? Yo digo que deberíamos no ponerle tapa para que sea ridurosa. ¿Ahora? ¿Sabes qué van a hacer? Las abejas van a llenar de escoria como esta, tapando todo el bordecito. ¿Por qué? Sí, porque pueden venir de arañas, hormigas, afanarles la mierda. ¿Y en este pocito que dejas? Ahí lo van a tapar. ¿También? ¿Sí? ¿No estaba abierto? No. Ya le he dicho.